MNT Veracruz, Ángel 77, la esencia. MNT Veracruz, Ángel 77, la esencia, aparte de música cristiana jurada, con más de 6 años de ministerio. MNT Veracruz, Ángel 77, la esencia, aparte de música cristiana jurada, con más de 6 años de ministerio. ¿Ok? ¡Si cuento volumen! ¡Un noté! Tu música ha impactado a Latinoamérica. Ayer y la música ha apasionado por las almas. Para Cristo, con ceatos, coherencias, predicas y a través de la música urbana. Hoy se encuentra con nosotros, ¡con tus flores! Ángel 77, la esencia, apasionada y su fuerza. ¡Vamos! ¡Vamos a dejarlo a luchar! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es Conciencia Keriká Oye Dios va a hacer algo contigo el día de hoy esta noche no va a salir igual yo quiero que tú me voces que bailes que grites y quiero que te diviertas porque esta noche también es para que te disfrutes, ¿ok? ¡Ya son! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!